...años y con un solo libro, Memorias de Idún, ha logrado vender 75.000 ejemplares. Ahora vuelve con la segunda parte de esa trilogía. Hemos estado con ella en la primera reunión de Idunitas de la Historia. Hacen cola para ver a su artista preferida. Tienen 10, 12, 16 años. Una vez dentro se hacen fotos y nos muestran los libros que han traído. Porque su artista preferida es una escritora. La mayoría de las personas que estamos aquí nos reunimos para hablar de los libros de Laura Gallego. Vamos haciendo quedadas. Tampoco queremos tal, queremos solo un libro. Dicen que prefieren un libro a una película o un videojuego. Se llaman a sí mismos Idunitas y son especialistas en Idún, el mundo imaginario de Laura Gallego. Se vuelve a ver entre los unicornios y los seis, entonces empieza a morir debido al cambio de los tres eclipses, entre las dos lunas y los tres soles. Quieren que les lea las primeras líneas de Tríada, segunda entrega de Memorias de Idún. Era un espectáculo bellísimo porque los tres astros presentaban sombras y tonalidades que harían palijar de envidia al satélite terrestre. Pero, aunque una parte de su corazón se sentía conmovida por tanta belleza, la otra era dolorosamente consciente de que habían ido allí a luchar y tal vez a morir. Cuando eres más joven, estás en esa edad de soñar lo imposible, pues este tipo de obras te aportan eso también, ¿no? Te dan la posibilidad de darle aras a tu imaginación. Después Laura reparte camisetas, firma libros y contesta sus preguntas. ¿Tienes un libro de los moriritas? Y sí y no, simplemente que algún día le tocará su hora como si no el mundo. Laura no quiere revelar más de lo debido. Para eso tendrán que leer las 700 páginas de su nueva historia, que les muestra por primera vez Idún, el mundo de los tres soles y las tres lunas.